Con el permiso del diputado presidente, de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, saludo igual a los integrantes del II Congreso Juvenil 2017 que nos acompañan y al público en general. El dictamen de acuerdo que está siendo sometido a votación para el que pido su apoyo para su aprobación nos fue enviado por el Honorable Congreso de Nayarit y consiste en una adhesión para que nosotros, como Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos sumemos para que la SEP incluya como parte de sus planes y programas educativos la sensibilización para prevención de violencia, igualdad y respeto con perspectiva de género. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de nuestras niñas y niños que promuevan las relaciones de respeto y la igualdad de género. Si bien los primeros en educar debemos ser nosotros, como madres y padres de familia, considero que reforzando la temática desde las aulas, podemos replicar y consolidar este gran esfuerzo de educar para prevenir. Es cuanto. Gracias diputada Ayuso, no habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se abre el módulo de votación hasta por dos minutos. Compañeros legisladores, favor de emitir su voto. Gracias. 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 Gracias.